Sí, y bueno, si estás en París, ya estás enamorado y enamorada, evidentemente lo están, ya hicieron su primera salida romántica solos, bueno, muy aconsejable además para padres de niños en escalera, en el caso de ellos, ¿no? Y después de tanto estrés, ¿no? Y después de tanto estrés, es un poco como empezar a familiarizarse, a sentirse en casa, ¿no? Cuando vos no solamente cumplís con tus obligaciones, sí, la vestimenta de ella con la de él es como que... Bueno, ella estaba muy producida, y él sí, ¿sabés qué? Iba a decir lo mismo. Yo, si te vestís en casa, como suelen hacer las parejas que conviven, y le hubiera dicho, che, ponete alguna cosita más, no sé, vestite como lape. ¿Le vas a decir algo a Messi vos? No, a Messi no, a mi marido. Ah, bueno. ¿Cómo le voy a decir a mí? Bueno, pero eso depende de cómo son las parejas, las parejas le dicen ponete esto, ponete esto, ponete esto, por ahí no le das bolilla y cada uno va como quiere. Sí, igual, vayamos un poco más a tono. Ponete algo como lape, le digo. Pero después, evidentemente, primó la libertad para elegir el vestuario de cada uno. En Aromática había unos pancitos, se veía ahí en esa foto que postearon, vinos. Ella estaba diosa absoluta, tenía unos zapatos de un diseñador italiano muy famoso, Sergio Rossi, que ya no está, pero también tenía mucho de marcas francesas. Y él también, ese jean debe costar, aunque está todo desgarrado, mi vieja diría, ese jean todo gastado, ese jean todo gastado debe costar muchísima plata. Es muy, así, cuidadosamente gastado. Claro, claro. Y ella estaba vestida con ropa de Balmain y tenía una cartera de Chanel costosísima. Pero ya es un guiño a la moda francesa, empezar a lucir como es hermosamente las prendas de la industria de la moda francesa. Disfrutar.